Grupo Tecnológico Universitario Pero todo esto es gracias a ti A ti, que te gusta enseñar A ti, que vienes a aprender Y a ti, que buscas dar un excelente salazo Todo el crecimiento, proyección, innovación es gracias a ti Te confías día a día en nosotros Como docente, alumno y administrativo Y es por eso que este 2020 se suma nuevos campos Campos Cancún Campos Toluca Campos Querétaro Nosotros hacemos las cosas diferentes Nosotros rompemos paradigma Y por eso, gracias por formar parte del Grupo Tecnológico Universitario Somos la mejor universidad a tu alcance Escuchando en el video, muchas gracias a todos por formar parte del Grupo Tecnológico Universitario Y vamos a leer las reglas para esta charla, jóvenes Número uno, al ingresar, favor de silenciar tu micrófono Es muy importante que tengamos en silencio el micrófono En dado caso de que nuestro conferencista nos pida encenderlo Ok, los que estamos en computadora o celular Cualquiera de las dos opciones Del lado izquierdo, inferior Aparece la opción de micrófono También aparece una opción de lo que es la cámara Por favor, vamos a conectarnos todos en cámara A favor de prender todas sus cámaras para vernos y conocernos Y que sea más amena esta charla Por favor, si podemos encender nuestra cámara Se los agradeceríamos mucho Número dos, conectarte desde una computadora Se vive mejor la experiencia Número tres, asegúrate que tu conexión a internet sea estable Todas las dudas y comentarios por medio del chat Ahorita les voy a pedir un favor también en el chat Si ven, ya publicó nuestra compañera Scarlett Vicencio Que ella es su asesor Tua Tua y asesor Tuk, perdón Silenciamos el micrófono, por favor José Refugio, favor de silenciar tu micrófono Mariana Hernández, favor de silenciar tu micrófono, por favor Gracias Continuamos Como les comentaba en el chat Nos van a poner, por favor, su nombre completo La modalidad en la cual están inscritos Y de qué campus están conectados Ya sea de Aguascalientes o Querétaro Por favor, favor de comentar en la cajita del chat Y número cinco El expositor dará pie a preguntas ¿Ok? Siguiente Ustedes nos pueden localizar en nuestras redes sociales Tanto en Tecnológico Universitario Aguascalientes O Tecnológico Universitario Querétaro En Facebook, Instagram, YouTube o TikTok Busquen nuestras redes sociales Nada más pongan el nombre Tecnológico Universitario Aguascalientes O Tecnológico Universitario Querétaro Y podrán seguirnos en todas nuestras redes sociales Les comentamos también que esta charla Va a estar en su plataforma de módulo Y también van a estar en nuestros canales de YouTube Para continuar con la charla del día de hoy Presento a nuestra conferencista y coordinadora La maestra Blanca Estrada Voy a leer un poco de lo que es su experiencia Su experiencia profesional Ella es ingeniera en sistemas Ingresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Con una maestría en informática Y tecnologías computacionales También por la Universidad Autónoma de Aguascalientes Ella ha trabajado como asesor pedagógico En el Consejo Nacional de Fomento Educativo Coordinador de informática En el Consejo Nacional de Fomento Educativo Como profesor en Universidad Politécnica de Aguascalientes Ha sido administradora de sistemas En la Universidad Autónoma de Aguascalientes Ha sido profesor investigador titular A En la Universidad Autónoma de Aguascalientes Es coordinadora de plataforma educativa En Tecnológico Universitario Aguascalientes Y también es coordinadora de ingenierías En Tecnológico Universitario Aguascalientes Para comenzar con esta charla Le damos la bienvenida A nuestra coordinadora y conferencista La maestra Blanca Estrada Maestra, bienvenida Muchas gracias Ulises Buenos días a todos muchachos Qué gusto me da saludarlos el día de hoy Bienvenidos a Tecnológico Universitario Aguascalientes Y Tecnológico Universitario Querétaro Para nosotros de verdad es un placer recibirlos Por este medio en estos momentos Y bueno, poder tener una plática con ustedes Sobre una vista a lo que es la ingeniería En sistemas computacionales Me gustaría que me pudieran prender sus camaritas Para conocerlos Para saber quiénes son Vamos a estar trabajando muy de cerca De manera pues continua, diario, prácticamente Así me gustaría irlos conociendo Muchas gracias Karen Arturo Qué gusto Scarlett Hola, ¿cómo estás? Gibran, gracias Pati Díaz, gracias, gracias José Refugio Muchas gracias muchachos Por ir prendiendo sus cámaras Bueno, pues Como ya nos comentó Ulises Mi nombre es Blanca Estrada Yo coordino su carrera En Tecnológico Universitario Aguascalientes Entonces vamos a estar trabajando muy de cerca Y bueno, pues vamos a comenzar Primero con esta charla Que tenemos el día de hoy De una mirada A ingeniería en sistemas computacionales Bueno, esta área pues es mi área Me encanta lo que hago Definitivamente para mí Mi carrera ha sido Pues genial Porque lo que hago es Lo que hago todos los días Es lo que me gusta Entonces yo creo que cuando haces lo que te gusta Pues logras muchas cosas Voy a compartirles Mi pantalla Para platicar un poquito Acerca de esta carrera Muy bien Bueno, primero Platíquenme Platíquenme ¿Por qué Ingeniería en sistemas computacionales? Alguien que me quiera Platicar ¿Por qué escogió La ingeniería en sistemas computacionales Para estudiar? No, ninguno Hola, muy buen día Mi nombre es Raúl Hola Raúl En un momento Más enciendo mi cámara Porque me conecté Desde el teléfono Estoy prendiendo la compu Escogí la carrera De ingeniería en sistemas Tengo ya Bastante tiempo Trabajando en el ramo Me hace falta Por ahí conocimientos más técnicos Entonces para agrandar mi portafolio Y tener mejor conocimiento en la materia Pues decidí terminar mi carrera con ustedes Para tener una mejor oferta laboral Y aparte como les comentaba Ampliar mis conocimientos en la materia Me encanta la tecnología Les comento que Desde los 12 años Empecé con mi primer computadora A desensamblarla Por ahí formatearla Y de ahí me nació el gusto Por la computadora Entonces Espero que esté aquí con ustedes Muchas gracias Raúl Fíjense Yo creo Yo creo que casi todos Casi todos En algún momento Es parte de nosotros De los ingenieros Ser curiosos Yo creo que casi todos En algún momento De nuestra vida Abrimos un celular Abrimos una televisión No sé Una computadora A lo mejor hasta las teclas A ver qué tienen debajo de ellas Es como parte de nosotros El ser curiosos Y el ser investigadores Y investigadores De cómo funcionan las cosas Que están a nuestro alrededor Yo creo que es como Una característica De todos Todos los que somos Ingenieros O queremos formarnos Como ingenieros Bueno, vamos a platicar un poquito La ingeniería En sistemas computacionales Muchachos Es una de las carreras Que tiene mayor empleabilidad No tanto a nivel estado Sino a nivel nacional Y por supuesto A nivel internacional O sea, es una de las carreras Que van a encontrar trabajo Siempre hay trabajo Para los ingenieros En muchas, muchas, muchas áreas Pero siempre hay trabajos Para nosotros El mundo laboral En la parte de las carreras De ingeniería Pues es muy valorado ¿Por qué? Por esta parte Que les comentaba Hace ratito Tenemos un gran aporte En la parte de desarrollo Hacia la sociedad Ahorita vamos a platicar Un poquito por ello Y tenemos Generalmente Una capacidad Resolutiva Muy amplia Muy, muy amplia La parte matemática Y toda esta parte lógica Que a nosotros Se nos forma como ingenieros Pues nos permite Que seamos muy, muy, muy Y resolutivos Entonces Hay muchas, muchas ingenierías Como bien lo sabemos todos Sin embargo Pues los ingenieros En sistemas computacionales Es una de las que Tienen mucho, mucho más auge Y bueno Pues todos sabemos Que la parte de la tecnología Está inmersa En todo En todos los espacios De nuestra vida ¿No? Nosotros vemos Como cada vez La tecnología Está inmersa En aquellos pequeñitos Perdón maestra Una disculpa Alberto Si podemos silenciar El micrófono Porque se escucha Como el retraso Cuando habla la maestra Y por favor Silencien sus micrófonos Ahí está Muchas gracias Perdón maestra No, está bien Gracias En aquellos pequeñitos Espacios Donde nosotros decíamos No puede entrar Pues sí Ahí, ahí Encontramos Que entra la tecnología Entonces Sí Esta parte Es muy importante Que nosotros La tomemos en cuenta Tenemos Mucho, mucho Espacio Laboral Les voy a compartir Un video Y luego Platicamos Un poquito Sobre La computadora Se inventó En la década Del 50 Y era muy diferente A la que conocemos Hoy Eran grandes Hacían mucho ruido Tenían indicadores Para inicios A ver un auditor Y recibían De varios Pérditos Para real En los años 60 Con el 90 Del transistor Las computadoras Se volvieron Más de los Al inicio De los años 70 Con el desarrollo De los circuitos Integrados Surge Un microprocesador Que consideramos El cerebro De la computadora Aparecieron Las primeras Computadoras Personales PC Más pequeñas Con monitores Parecidos A los viejos Televisores Y con pantallas En verde Música Casi Casi Desde el principio Las computadoras Se comunicaban Entre sí Mediante redes De datos Lo cual Permitía Intertener Información Y programas En los 90 Aparecieron Los navegadores Y se comenzó A compartir Información A través De internet La evolución De las computadoras Ha permitido Incrementar Año a año La velocidad Del procesamiento La capacidad De memoria Y de almacenamiento También evolucionaron Los medios De almacenamiento Soportables Comenzando Por el disquete Luego El CD-ROM El DVD Y ahora El cable A través Del tiempo Las computadoras Han cambiado De forma Tamaño Capacidad Y han adquirido Nuevas funcionalidades Para resolver problemas Y facilitar nuestras tareas No solo son una herramienta Fundamental Para el aprendizaje Sino que también Nos permiten Divertirnos Comunicarnos Compartir E investigar El compromiso De Antel Es acercarte De distintas Tecnologías Para que puedas Sacarle El mayor Provecho De tu computadora Y conectarte Al internet Bueno Hay Hay un pequeño Video De la tecnología Alguien que me Que me diga Que rescata De este video Que se le queda De este video Que acabamos De revisar Hoy ¿Qué le llamó La atención? Pues bueno Yo nada más Quiero compartir Que Pues al día a día La tecnología Se va actualizando Y pues creo Que esta carrera Nos va a ayudar Mucho A desempolvar Esos conocimientos Y actualizarnos ¿No? Ya no es La misma La misma Tecnología Que teníamos Hace incluso Cinco años Y pues Pues la verdad Es que A diario Encontramos algo Nuevo ¿No? Gracias Arturo Fíjense Esta parte Que dice Arturo Es muy importante Hay muchas cosas En la vida Que llevan Muchos años Evolucionando Muchísimos No sé Si ustedes Se percataron Un poco De las fechas En el video Y el video Empieza en 1950 Muchachos Eso significa Que tenemos 70 años De tecnología Si realmente Es 70 años En todo lo que Nosotros Hemos avanzado En la humanidad Pues 70 años Es un pedacititito Y sin embargo Con este pedacitititito De tiempo Vean Todo lo que Hemos logrado Yo les platico A mis alumnos Tengo Pues más de 20 años De experiencia docente Me encanta ser docente Y les digo Pues cuando Yo empecé a estudiar No había computadoras En nuestras casas Que si hablamos Pues ya de hace unos años Pero no son tantísimos Entonces la tecnología Muchachos Avanza a pasos Agigantados Y que nos proporciona Que les ha proporcionado A ustedes El uso de la tecnología En que les ha ayudado Que les ha aportado Que les ha dejado Alguien que me quiera compartir No, nadie Bueno, la verdad Es que Digo La tecnología Para mí Desde Como comentaba El compañero Desde pequeño Pues me ha gustado Desarmar cosas Me ha gustado Descomponerlas Y después Intentar componerlas No siempre vuelven A funcionar Este Y con respecto A lo que es Este Sistemas Pues bueno Yo desde la Desde la secundaria Me incliné Por Por esta área ¿No? Y pues Me ha dejado Muchas buenas experiencias He conocido Muchas cosas Que Me sorprenden Tanto en la tecnología Y personas Que también Agregan mucho valor En la industria Y pues Pues bueno Para mí la tecnología Pues es todo ¿No? Es lo de diario Para mí Muchas gracias Arturo Fíjense Algo que nos ha sucedido Con la tecnología Y Y hablando Pues de esta parte Que luego es muy Para algunas personas Como muy del área Ingenieril Y de esta área No tan humana Podríamos decir Realmente La La Toda esta parte Computacional Pues ha venido A romper Con las barreras De espacio ¿Cuántos de nosotros Hemos roto Completamente Estas barreras Y hemos Incluso Trabajado Para otras ciudades Para otros países Para otros Sin movernos Del espacio En el que estamos O nos comunicamos Sin problema Con otra persona Entonces Realmente La ingeniería Va más allá De lo técnico Muchachos Por supuesto También llegamos A la parte humana Y a la parte sensible A donde hemos apoyado En muchos En muchos espacios Entonces Pues bueno Esto es la ingeniería En una pequeña vista Realmente hay mucho Mucho más Que platicar Acerca de ellos ¿Vale? Vamos continuando Bueno Primero Pues ya Ya les pregunté Al inicio ¿Por qué querían Estudiar sistemas? ¿Qué creen? ¿Qué creen Que hacemos Los ingenieros En sistemas? A ver Así como a manera Llovia de ideas Abran su micrófono Y digan No, pues yo creo Que hacemos esto Y hacemos aquello ¿Qué creen Que hacemos Los ingenieros En sistemas? Bueno Buenos días A ver Raúl Les comento La parte De ingenieros En sistemas Bueno Uno de los ramos Que yo manejo Estoy trabajando Con el corporativo Evian Una de las merces Que tenemos aquí En México Es Grupo Modelo Y hacemos CRPA Automatización De procesos Muy bien Muchas gracias Transformar Una tarea Repetitiva Y se la haga Una computadora Por nosotros Muchas gracias Entonces Raúl Nos comparte Él hace Trabajos Con procesos Algo que Se hacía De manera Repetitiva Y que a lo mejor Una persona Hacía varias veces Un mismo proceso Pues ahora Hacemos que una computadora Lo haga por nosotros ¿No? ¿Qué más hace? ¿Qué más hace Un ingeniero en sistemas? Él administra Por decirlo así ¿No? ¿Qué más hacemos Los ingenieros? Pues bueno Yo creo que Depende el área Pero el ingeniero En sistemas Puede llevar Tanto Pues toda la La carga De administración Informática En una empresa Es decir Revalorar Los recursos Este Y también Pues bueno Lleva toda la administración De la información Importante En cada una De los De las áreas Pero bueno Eso como una Otra puede ser También todo el desarrollo De software Y de sistemas ¿No? Este Y pues así En cada área La verdad es que Podemos entrar En muchos campos De investigación Etcétera Fíjense Gracias Arturo A esto yo quería llegar ¿No? O sea realmente No nos centramos Exclusivamente En decir Una computadora Y yo Y es todo lo que hago No Por ejemplo Raúl administra De seguro Trabaja con mucha gente ¿No? Por ejemplo Yo me dedico A la docencia Diríamos que es Un área humanista Formada a través De una ingeniería Y entonces Hay muchos 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 Campos laborales Donde nosotros Podemos trabajar Y donde nosotros Podemos incursionar Vamos a platicar Un poquito de ellos Bueno pues por supuesto Por supuesto A todos los que nos gusta Esta parte creativa Para mí la parte De la programación Es una de las partes Más importantes Yo les digo Que para mí Es toda esta tecnología Que ahorita Estamos viendo Y como A partir de la pandemia Han surgido aplicaciones Y aplicaciones Que nos permiten Conectarnos Y estar trabajando Si bien no nos vemos Físicamente Pues realmente La conexión Es muy cercana Y se vuelve muy cercana Entre nosotros Entonces todo esto Surge de una idea De un pensamiento De alguien Y poderlo Plasmar Y ya verlo En un dispositivo Trabajando Y que le solucione La vida A muchas personas Pues para mí Es como súper genial Todo este proceso Creativo Que nosotros hacemos Entonces por supuesto Diseñamos Programamos Aplicamos Sistemas informáticos Y por supuesto También le damos Mantenimiento A los mismos Bueno Hablando también De este sentido De interconectividad Muchachos Pues una de las partes Muy 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 Importantes Son las redes De computadoras Y todo lo que es El sistema de información Entonces también En esta parte Nosotros somos Los encargados No toda esta Interconectividad Incluso Instalar una red Ver cómo me conecto Con la empresa Que está en Estados Unidos Que es parte De mi empresa Todo esto Nos toca También a nosotros Una parte Que ha sido muy importante Y que Arturo tomó En algún momento Ahorita Que nos compartía Es esta parte De la optimización De los datos Y aquí Muchachos Tenemos Dos años Tres años Que tienen Mucho más auge No, no significa Que haya Nacido en estos tres años Pero que ha tomado Mucho auge Un tema Que se llama Minería de datos ¿Alguien ha escuchado Hablar de ese tema De minería de datos? Arturo No, la verdad no Don Juan ¿Alguien? Que haya Escuchado hablar De minería de datos ¿A qué le suena? ¿Qué hacemos en la Un servidor? ¿Mandé? Un servidor Sí, he escuchado De minería de datos También hay donde Estoy elaborando Tenemos varios compañeros Que se dedican A la minería de datos Es esto Tenemos un gran volumen De información Y es ¿Qué vamos a hacer Con esta información? Se puede traducir En ventas Para la empresa Marketing Etc Etc Así como Pequeño Este Vamos Este Un ramo Puede ser Enfocarse En la minería de datos Inclusive para hacer Toma de decisiones Análisis predictivos Y otras cosillas Muchas gracias Raúl Fíjense Esta parte Es bien importante La minería de datos Me dice a mí De un gran volumen De datos Me sirve Me decía Raúl Pues me sirve A lo mejor Para la mercadotecnia Entonces ya incursioné En otro tema Que pensaría yo Que a lo mejor No es parte De la ingeniería ¿No? Pero a través De la minería de datos Yo ya incursioné En la mercadotecnia Ya incursioné En las ventas Y la minería de datos Muchachos Es algo que va para arriba Dicen las empresas Ahora Que uno de los recursos Tan, tan, tan valiosos Como el efectivo Circulante O no sé Cómo Cómo lo manejen Es la parte De la información Porque Me han Me supongo Que todos han escuchado Esta tema de O esta frase de La información Es conocimiento Y dinero ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto Así sucede Entonces Esta información Se transforma En muchas cosas Como nos comentaba Raúl Entonces Ahí incursionamos En algo que a lo mejor Cuando pensamos En ingeniería En sistemas No pensamos En una primera instancia ¿Estamos de acuerdo? Un tema muy Muy importante Por supuesto Pues la parte De investigación Para crear software Y hardware En una empresa O en una organización También es parte De nosotros Decíamos Parte creativa Y parte innovadora Y por supuesto Pues la parte De diseño Y mantenimiento De sitios web A quien le guste Toda esta parte Del área De los sitios web Esas serían Como pues algunas Realmente hay Muchas más áreas Pero sí hay Mucho, mucho espacio Donde nosotros Podemos Podemos trabajar ¿Hasta ahí Alguna pregunta Muchachos Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien Bueno ¿Qué habilidades ¿Qué habilidades Creen ustedes Que deberíamos De tener nosotros Como ingenieros En sistemas? El saber Trabajar con procesos Ser organizado Ser analítico Y creo que Buscar siempre Este Maneras óptimas De llegar A un resultado Gracias Mari ¿Sí Mari? Sí ¿Nos regalas tu nombre? Gracias Mari Muy bien Fíjense Ella nombró Varias cosas ¿No? Ser organizados Yo les digo Que forzosamente Esta parte Del proceso De creación De software Pues nos hace Organizados Hasta en la mente Y entonces Esto viene A traer resultados No nada más En nuestro proceso De trabajo Sino en nuestra vida Real En nuestra vida Diaria Perdón No en nuestra vida Real En nuestra vida Nuestro caminar Por la vida cotidiana ¿Sale? Entonces Un proceso creativo También decía Mari ¿Qué más? ¿Qué más muchachos? ¿Qué más habilidades Debería de tener Un ingeniero en sistemas? ¿Qué más? Ayúdenme Les decía yo Fíjense Del 50 ahorita Todo lo que hemos hecho ¿Qué más? Adopción al cambio La resiliencia Ahora Como de moda Verdad Esta palabra Raúl De resiliencia Así es Pero en nosotros No es nueva ¿Por qué? Porque de verdad Les digo Del 50 ahorita 70 años Y cómo ha cambiado La tecnología De una manera Impresionante De verdad Impresionante Les digo Yo me acuerdo Cuando estudiaba Y compramos Un disco duro De 500 megas Y teníamos Que particionarlo Porque una computadora No lo podía ver Y entonces Ahora ¿Cuánto procesamiento Traigo En una memoria USB O una SK No pequeñitititita? O sea Realmente Esta parte De adaptarnos Al cambio No es opcional Para nosotros Y en este sentido Muchachos Pues bueno Yo los quiero felicitar Por esta parte Que han tomado También ustedes En su vida ¿No? Estamos pasando Por un momento Complicado En nuestra vida ¿Qué está sucediendo A nivel mundial Ahorita Muchachos? Pues estamos Rompiendo esquemas Con todo esto De la pandemia De la epidemia Este Pues muchas Empresas Y muchos Ingenieros En sistemas O ingenieros En general Se han tenido Que hacer Disruptivos Este Y pues Hacer cambios Radicales Sobre Digo La verdad Es que Yo trabajo Con muchos clientes Que se dedican A esto Y pues Todos Han batallado Mucho En adaptarse A este cambio ¿No? Trabajar remoto Este Y demás Claro Muchas gracias Estamos rompiendo esquemas Definitivamente Muchas felicidades Porque Esta parte Es bien importante Para todos nosotros ¿No? No importa El cambio No importa Cómo esté La situación En este momento Que estamos pasando Por la pandemia Pues el que ustedes Hayan tomado La decisión De Continuar Formándose De Trabajar Por una Ingeniería Por una Licenciatura Es muy importante De verdad De verdad Los felicito Y entonces Pues a lo mejor Para nosotros Es mucho más Común Esta parte De vernos A través De una Pantalla No les digo Yo realmente Pues siempre Me siento Cerca de los grupos Cuando estoy dando Clases Lo doy A través De esta De esta forma Y estamos Como acostumbrados Sin embargo Siempre es de Felicitarse Y aplaudirse Que cada uno De ustedes Haya tomado Esta decisión A pesar A pesar De este tiempo Que estamos pasando De seguir Formándose Y seguir Creciendo Como personas Y como seres Humanos Muchas Muchas Felicidades Muchachos De verdad Es todo Un logro Bueno Y pues Hablemos De estas De estas Capacidades Somos creativos Y tenemos Una capacidad De innovar Impresionante Cuando antes Las Los procesadores Las máquinas Eran más grandes Porque bueno Pues el nivel De procesadores De dispositivos De hardware Pues era mucho Mayor ¿No? Entonces ahora Los conductos Que pasan Pues dicen Que son más Pequeños Que el tamaño De un cabello Entonces imagínense Cómo hemos Innovado En la parte De la tecnología Eso es parte De nosotros Creatividad De innovación En el lugar En el que estemos Por supuesto Pues nos tenemos Que comunicar A veces no nos Comunicamos De palabra ¿Verdad? A veces nos es Un poco complicado Sin embargo Sin embargo Pues si nos Comunicamos De alguna manera Y establecemos Relaciones Si a algunos De nosotros Todavía nos Cuesta un poco De trabajo Esta parte De comunicarnos Pues si es Importante Que sea Algo que nosotros Vayamos desarrollando Una habilidad Que nosotros Vayamos desarrollando Conforme nos Vamos formando Porque es muy Muy importante Para nuestra Nuestro crecimiento Profesional El poder tener Esta capacidad De comunicación Entonces si es Importante Que nos podamos Comunicar Y que establezcamos Relaciones ¿Qué otra ¿Qué otra habilidad Tenemos que tener? Pues por supuesto Tenemos que tener Mucha, mucha, mucha Capacidad interpretativa No sé si alguno De ustedes Aquí sé Que se dedique A la parte Del desarrollo Y que tenga Trato con el cliente ¿Nari? ¿Alguno? Desarrollo no Pero yo sí Tengo trato Con el cliente ¿Por qué esta capacidad Innovadora? Digo, de interpretativa Arturo Porque tenemos Que entender Las necesidades Del cliente Para poder adaptarlas Al proyecto Que le vamos a Desarrollar Digo, yo vendo Equipos Pero aún así Es complicado Luego entender Sus necesidades Es como Traducir Lo que realmente Necesita Con lo que te está Pidiendo Gracias Fíjense Esta parte Es bien importante Y nos sucede Muy a común A veces Es una cosa Lo que quieren Y otra cosa Lo que realmente Necesitan Entonces ya nosotros De este lado Del especialista Pues tenemos Como que guiarlos ¿No? A esta parte De lo que realmente Necesitas Para poder resolver Lo que tú quieres Porque a veces Quieren una computadora Muy bonita Y que tenga Tales características Y que tenga Pero lo que realmente Necesitan Para resolver Un problema Que ellos tienen Pues es Otra cosa Y entonces ahí Viene esta capacidad Interpretativa De nosotros De qué es lo que Lo que el cliente Quiere Interés por planear Ejecutar Dirigir proyectos De investigación Ya nos decía María hace rato ¿No? Esta planeación Es parte de nosotros La dirección de proyectos No nada más De software De hardware También por supuesto Toda la parte De investigación Muchachos Pues todo esto Que hemos avanzado En tecnología Dijimos desde los 50 Hasta ahorita Que es muy poquito tiempo Pues ha sido parte De investigar 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 Cómo podemos llegar Más allá Y cómo podemos hacer Las cosas Cada vez mejor Y bueno Una parte Que para mí Es muy bonita Yo espero que para todos Sea bonita Es una parte De agilidad Para cálculos matemáticos De verdad Yo les digo Que nuestros neuronas No se mueren Porque siempre estamos Como procesando cosas En la cabeza ¿No? Pensando una cosa Y otra y otra Y entonces Esta agilidad Para realizar cálculos Es parte Parte de nosotros Muy bien ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta Muchachos? No Por ninguna Muy bien En este entonces En Tecnológico Universitario Aguascalientes Nosotros Nos hemos Preocupado Por formarlos En todos los sentidos Por formar esta parte Que platicamos Que platicamos ahorita Cognitiva Pero también Por traerles personas En muchos lugares Que vengan Y nos formen La parte social La parte analítica Aquella parte Que nosotros No alcanzamos a ver Es muy común Para nosotros Incluso por este medio Y lo van a notar Bueno ya estamos Comenzando en ello ¿No? Tener conferencias Tenemos aquí Algunos Algunas muestras De algunas conferencias Y algunos Talleres Que hemos trabajado Del lado derecho No sé Si alguien está Muy inmerso En esta área De la investigación En la parte De la computación El doctor Carlos Ochoa César Y es un gran investigador Más de 300 ponencias De Investigaciones Perdón Muchísimas Muchísimas ponencias Bueno Él es docente TUA Además de venir Y darnos pláticas De manera presencial De manera virtual Él es docente TUA De seguro De seguro Tendrán clases Con él en algún momento Del lado izquierdo La doctora Alma Ella también es ingeniera En sistemas Estratégicos de información Tiene una maestría Y un doctorado También nos preocupamos Por que vengan Y nos den temas Del área de De cualquier tipo De formación Del lado Derecho abajo La doctora Lupita Gutiérrez Ella Es especialista Especialista En minería De datos También Docente TUA Y al igual Que la doctora Alma También docente TUA Ella trabaja En Conacyt México Y trabaja Todo lo que es Minería De datos Y bueno Pues por ahí Tenemos algunas Otras fotos ¿No? Algunas ponencias Yo sé que Además de Algunos de ustedes Conocer Algunos de los maestros Que hay por ahí Entonces Algunas ponencias Y nos preocupamos Mucho Nos preocupamos Mucho Por formarlos Integralmente Es decir No nada más Formar la parte Intelectual Sino también Formar Este aspecto De Pues comunicarnos Con los demás ¿Sale? Para nosotros Es muy 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 Importante En tecnológico Universitario Aguascalientes Bueno Ya platicamos Un poquito De qué Hacemos Los ingenieros Cómo Trabajamos Cuáles son Las habilidades Que deberíamos De tener Ahora Díganme ¿Dónde creen Que podemos Trabajar? ¿Cuál creen Que sería Nuestro campo De aplicación? ¿En qué Empresas? ¿En qué Lugares? ¿Haciendo qué? ¿Qué se les Ocurre? Uy Nuestro campo De aplicación Es bastante Basto Ya que Ahorita Con Todo el tema De la pandemia Fuimos Un tema Que éramos Un poco Necesario Ahorita Ya somos Bastante Necesarios Digo Puede ser Desde Sector Salud Industrial Creo que Ahorita En la actualidad Ya no tenemos Tanto límite En cuanto A qué Sector Nos podamos Aplicar Considero Que hay Bastante De dónde Dónde Poder Estar Trabajando Muchas Gracias Octavio Yo creo Que todos Queremos Trabajar Digo Estudiar Una Carrera Que tenga Un gran 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 Espacio Para Laborar Y así Como nos Dice Octavio Pues Prácticamente En cualquier Lugar Podemos Trabajar Ahora Con lo De la Pandemia Yo creo Que Los ingenieros En sistemas En sistemas Hemos tenido Más Trabajo Que Siempre Lo Digo De De Manera Personal Pero Aún Así Siempre Tenemos Un Espacio Donde Trabajar Ustedes Creen Que Un Ingeniero En Sistemas Podría Trabajar En Una Escuela Por Ejemplo Haciendo Que Que Se Les Ocurre Este Bueno Acá Tu Somos Como El Ejemplo Principal Ahorita De La Charla Creo Que Nuestros Ingenieros Pues Se Ven Dando Clases Vemos Igual La Parte De Publicidad Que Nos Apoya Ulises Que Nos Apoya Oscar Que Igual Hacen Diseño Que Hacen La Programación De Nuestros Programas Para Inscripción De Nuestros Programas De Registro De Los Pagos Ahorita Que Tenemos Pago En OXXO Que Tenemos Pago En Banco Que Todo Eso Lo Organizan Ellos Pues Creo Que Este Aquí Se Ve Como Muy Reflejado Que Pueden Trabajar De Todo Muchas Gracias Marí Fíjense Esto Que Nos Dice Ahorita No La Verdad Es Que Yo Creo Que A todos La Pandemia Nos Agarró Así Como Corriendo No Muchachos Entonces Ya Íbamos Como Caminando Y de repente Algo Pasó Y tuvimos Que Mover Todo Entonces Ha habido Muchos Procesos Que En TUA Y En TUC Se Han Renovado Y Se Han Hecho Más Fáciles Y Más Eficientes Para Ustedes Entonces Hablando De Una Escuela Pues Bueno Ellos Trabajan Para Tecnológico Universitario Aguascal Tecnológico Universitario Querétaro Y Nos Han Ayudado Impresionante En Estos Procesos De Por ¿Cómo Qué Trabajar En Gobierno ¿Cómo Haciendo Qué En El Área De Sistemas Para Administrar Justamente La Comunicación La Seguridad De Los Datos De La Información Que Se Maneja Software Para Poder Estar En Contacto Con La Ciudadanía También Es Bastante Basto Gracias Octavio Bastante Bastante Basto En Gobierno Todo Lo Que Es Comunicación Toda La Parte De La Información Y La Seguridad De La Misma Muchachos También Es Un Área Súper 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 Importante Que Nosotros Tenemos Que Trabajar Voy A Ir Un Poquito Más Más Rápido Muy Bien Entonces Pues Prácticamente En Cualquier Lugar En El Área De La Salud Claro Fíjense Que Dicen Que Para Donde Tendemos Ahora Que La Gente que Se Dedica Que Es Ingeniero En Sistemas Se Dedica A La De La Computación Y Le gustan Los Videojuegos Van A Ser De Las Personas Más Importantes Para El Sector Salud En Unos Poquitos Años Porque Bueno Cuántos Cuántas Investigaciones Y Cuántos Trabajos Se Están Haciendo Para La Parte De Robots Que Operen A Las Personas Y Entonces A Lo El Médico Tiene El Conocimiento Pero Estas Personas Que Se Dedican A Jugar Videojuegos Pues Realmente Tienen Como Esta Habilidad Para Ir De Un Espacio A Otro Sin Tocar Nada ¿No? Entonces Ahí Es Un Campo También Bien Importante En La Salud Donde Hemos Incursionado En La Economía Pues También Por Supuesto En La Comunicación Como Ya Nos Decía Octavio Entonces Realmente Realmente Tenemos Un Nosotros En Tecnológico Universitario Aguascalientes Y Tecnológico Universitario Querétaro Nos Preocupamos Y Nos Ocupamos De Hacer Vínculos Con Empresas Y Llevarlos A Ustedes También A Que Conozcan Los Procesos En Esas Empresas Las Pláticas Que Nos Pueden Dar Ellos Y Que Nos Pueden Decir Bueno Pues ¿Qué Hacer Y Cómo Hacer Para Entrar A Este Tipo Empresas Aquí hay un ejemplo De un conjunto De Espacios A Donde Hemos Llevado A Nuestros Ingenieros Futuros Ingenieros En Sistemas Del lado Izquierdo Inegi Inegi Tiene Una Visita Guiada Para Nosotros Que Bueno Pues Tenemos Que Tenerla ¿No? Acuérdense Que El Origen De Inegi Fue Geografía E Informática ¿Se Acuerdan? Que Por eso Se Llamaba Inegi Entonces Han Cambiado Un Poco Todo Este Sentido De Información Lo Tiene Inegi Tenía Unos Servidores De Los Servidores Más Grandes Es Muy Impresionante Llegar A Ese Espacio Donde Estaban Todos Los Servidores Y Ahora Ver Que Todo Lo Que Estaba Lleno Un Cuarto Completo De Servidores Ahora Un Infotec Acuérdense Que Los Centros De Datos Más Importantes A Nivel Internacional Infotec Es Uno De Ellos Y Solamente Tiene Dos En México Uno En Querétaro Y Uno En Aguascalientes ¿Alguien Sabe Por qué Están En Querétaro Y En Aguascalientes Porque Ellos Están Solamente En Estos Estados Del País Y No Se Fueron A Otro Los Escogieron Porque Hay Menos Incidentes De Terremotos Tornados Pero No Es Para Guardar La Información Que Están En Es La Tocente Así Gracias Raúl Exactamente Aguascalientes Y Querétaro Somos Uno De Los Estados Con Menos Catástrofes Naturales Entonces Como Somos Estados Más Seguros En Ese Sentido De Las Catástrofes Naturales Y Ellos Tienen Unos Grandes Grandes Centros De Datos La Visita Es Una Visita Obligada También Padrísima La Visita A Infotec Entonces Por ahí También Tendremos Que Hacerla Muchachos Otro Lugar A donde Fuimos Y Bueno Nos Quedamos Pendiente Con Una Segunda Visita Ahora Que Llegó Lo De la pandemia Pero Fuimos Ahora Cuid Guadalajara Fíjense Que Para mí Fue Súper Gratificante Cuando Llegamos Les Digo Que Tengo 20 Años De Docente Cuando Llegamos Ahora Guadalajara Y Quien Nos Recibió Fue Un Niño Que Fue Mi alumno Aquí En Aguascalientes De Es Un Ingeniero En Sistemas Ahora Trabajando Para Oracle Entonces Pues Muy Padre Porque Les Dicen Que Hacemos ¿No? Que Podemos Hacer Para Llegar A Estas Grandes Empresas Y Trabajar Ahí Entonces Pues Bueno Por Podemos Ser Empresarios Yo Creo Que Es Muy Común Que En Las Universidades En Los Últimos Semestres O Cuatrimestres Empiecen Los Muchachos A ver Si Empezamos Con Una Empresita Para Hacer Un Software Para Tal O No Falta Alguien Que Me Dicho Oye Me Puedes Ayudar A Darle Servicio A Tal Cosa Y Entonces Empezamos Con Nuestra Con Nuestra Pequeña Empresita Y Vamos Creciendo Y Creciendo Hasta Lograr Hacer Pues Cada Vez Más Cosas Jefe De Proyectos De Sistema Saben Que Aguascalientes Y Querétaro Se Han Convertido En Una De Las Ciudades Con Espacios Para Desarrollo De Software De Los Más Importantes Entonces Tanto Querétaro Como Aguascalientes Tienen Unos Grandes Corredores Industriales Con Empresas De Desarrollo De Software Pues Por supuesto Pues Hay Todo Lo Que Es Desarrollo Jefes De Proyectos De Desarrollo De Sistemas Y No Nada Más De Desarrollo De Sistemas De Algunos Otros Consultores Informáticos ¿Qué hará Un Consultor Informático Muchuchos? ¿Qué hará Un Consultor Informático? Pues Revisa Las Necesidades De Una Empresa Y Pues Hace Busca Las Soluciones A La Medida ¿No? Así es Gracias Es una Persona Que Tiene Mucho Conocimiento Bueno Que Tiene Mucha Experiencia Y Que Le Dice A Las Empresas Cómo Solucionar Sus Problemas Por Supuesto Pues Directores De Sistemas Consultores De Sistemas Informáticos Administradores De Servicios Y Por Supuesto Este Soporte Usuario Pues También Es Parte De Nosotros Y Una Parte Donde Yo Si Quisiera Que Que Ojalá Y Nos Gustará Más De Alguno Incursionar Es En Esta Parte De La Investigación En Esta Parte De Crear Cosas Nuevas Y Ver Cómo Solucionamos Aquellos Problemas Que Nosotros Detectamos Y Que Bueno Lo Hacemos A Traves De Un Proceso Que Se Llama Investigación Muy Bien Por Supuesto En Tecnológico Universitario Aguascalientes Integramos Teoría Y Práctica Y Pueden Ver Algunos Ejemplos De Nuestros Alumnos Que Hacen Cosas Con Electrónica Hay Proyectos De Software De Electrónica De Hardware Y Bueno Siempre Siempre Integramos Esta Parte De Teoría Con La Parte De La Práctica Para Que Todos Estemos Formados Integralmente En La Parte De La Ingeniería En Sistemas Muy Bien Y Entonces Pues Existen Muchísimas Muchísimas Razones Para Ser Un Ingeniero Digo Seis Buenas Razones Para Estudiar Ingeniería En Sistemas Computacionales Bueno Una Que Es Muy Importante Yo Creo Que Todos Queremos Formarnos Como Profesionistas Pues Por Supuesto Porque Nos Gusta Esa Area Pero Por Supuesto Porque También Tenemos Que Ir Por La Vida Y Mantenernos Tener Solvencia Económica Entonces Por Supuesto Las Ingenierías Son Unas De Las Áreas Que Están Muy 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 Bien Valoradas En El Mercado Laboral Por Ahí Estuve Leyendo Y Bueno La Ingeniería En Sistemas Computacionales Es Una De Las Ingenierías Que Está Muy Muy Bien Valorada Y Muy Bien Pagada A Nivel Internacional Tenemos Un Gran Como Ya Lo Platicamos Un Gran Abanico De Posibilidades Laborales Muchachos De Verdad Prácticamente No Hay Un Espacio Donde No Foco Complicado Realmente Hay Un Gran 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 Espacio Donde Nosotros Podemos Trabajar Una Parte Bien Importante Y Bien Bonita Bueno A mí En Lo Particular Me Gusta Mucho Somos Personas Que Nos Dedicamos A Resolver Problemas Entonces Como Nos Dedicamos A Resolver Problemas Pues Estos Problemas No Solamente Son De Nuestro Trabajo A Fin De Cuentas También Nuestra Vida Se Vuelve Un Poco Diferente Porque Pues Es Una Forma Que Que Tú Aprendiste Y Que Te Va Llevando A Modificar Incluso Tus Esquemas De Vida Y Somos Como Muy Resolutivos Yo Soy Una Persona Que Siempre Les Digo No No Me Digas Cómo No Dime Cómo Sí Y Si Buscamos Siempre Una Forma De Resolver Problemas ¿Habían Visto Estas Estas Razones Para Ser Ingenieros En Sistemas ¿Alguna Otra Que Me Quieran Platicar Ustedes Antes De Que Veamos Las Otras Tres Desarrollar Nuestro Lado Creativo Desarrollo Creativo Por Supuesto Somos Muy Creativos Y Hacemos Mucho Desarrollo ¿Qué Más Muchachos? Están Muy Calladitos Bueno Hay Gente Que Nos Gusta Ser Altruistas También ¿No? Y Nos Gusta Ayudar A La Sociedad ¿Por Qué Siendo Ingenieros En Sistemas Podemos Ser Altruistas? Andrea Andrea Tiene Por Ahí Se Levantada Contestando La Pregunta De Hace Rato Cuando Ya Tienes Lo De La Ingeniería Su Forma De Resolver Los Problemas Ya Se Vuelve Un Solución Más Simples De Tantas Matemáticas Que Te Van Metiendo Tu Vida Es Más Fácil Muchas Gracias Andrea Fíjense Esto es Bien Padre ¿A poco No? Dice Andrea Es Que Ves La Solución O sea Realmente Te Presentan El Problema Pero Yo No Si Si El Espacio Quienes Ya Han Estado Trabajando En Esta área Porque Veo Que Tengo Algunos Que Ya Están Trabajando En El Área O Que Ya Traen Por Ahí Alguna Parte De Formación Y De Verdad Les Prometo A veces Apenas Nos Están Diciendo Las Cosas Y Nuestra Mente Ya Está Pensando Cómo Resolver Y Entonces Pues Si Estas Matemáticas Que A veces No Nos gustan Tanto Que La verdad Es que Están Tan Bonitas Nos Hacen Un Proceso Cognitivo Distinto Nos Hacen Una Manera Distinta De Ver Las Cosas Y De Ver Soluciones De Una Manera Muy 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 Clara Entonces Hablábamos De Esta Parte Altruista ¿Por qué Creen Que También Podemos Trabajar En Esta Parte Altruista Muchachos ¿No? Nadie? Bueno Nosotros En La Universidad La Politécnica De Santa Rosa Estábamos En Software Y Hacíamos Programas Como De Escuelas En Zonas Rurales Con Niños De Bajos Recursos Que A lo Mejor No Pueden Estudiar O Cosas Así Y Nosotros Nos Dedicábamos A Dar Todo Tipo De Materias Como Tú Lo Dijiste Nos Podemos Dedicar A Todo Entonces Dábamos Desde Clases De Español De Caligrafía Que A lo Mejor Es Importante Nosotros En Los Códigos Que Todo Esté Bien Escrito Y Todo Dábamos Matemáticas Dábamos Cálculo Para Los Chicos Que A lo Mejor Van Secundaria Pero Que No No Llevan El Nivel Académico Que Deberían Creo Que Esa Esa Parte Que Nosotros Veíamos Como Altruismo Muy bien Muchas Gracias Y Esa Parte Pues Es Importante Nosotros Trabajamos Dando Solución A Espacios Donde No Pueden Llegar Las Soluciones ¿Algún Otro Software Altruista Que Se Les Ocurra Alguien Que Conozca Algo Que Se Haya Desarrollado Una Aplicación Que Le Ayude A Alguien Más Las Aplicaciones Que Son Ahora Como De LSM Que Son Como Para Gente Incluyente Que Igual Son Como Traductores Que Tú Puedes Grabar Como Un Lenguaje De Señal Y Que Que Te Lo Traduce A Español Para Que Tú Puedas Comunicarte Con Otra Persona Creo Que Eso También Ayuda Mucho Así Es Muchísimas Gracias Esta Parte También Es Bien Importante ¿Me Regalas Su Nombre? Mari Mari Sí Esta Parte También Es Bien 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 Importante Fíjense A veces Era Como Un Alimentante La Comunicación ¿No? Y Entonces Nos Hemos Podido Comunicar A Través De Crear Software Que Nos Permita Pues Romper Esta Barrera De Comunicación Que Habría Con Personas Con Capacidades Diferentes Muy Bien Pues Como Esto Software Para Manos Robóticas Para Pies Para Muchísimas Cosas Que Nos Ayudan Entonces Realmente Quienes Les Gusta La Parte O Quienes Nos Gusta La Parte Del Altruismo Y Trabajar Para De La Sociedad Somos Una Gran Alguna Capacidad Diferente A Poder Que Sea Subida Un Poco Más Sencilla ¿Sale? Entonces Si es Una Parte Importante A Lo Mejor Podríamos Pensar Que No Somos Logo Tan Humanistas Pero No Si Hay Una Parte Muy Importante En La Ingeniería Que Va Completamente A Las Áreas Humanistas Y Ayudar A Las Personas En La Sociedad Muy Bien ¿Puedo Trabajar Solo En Equipo? Bueno Hay Mucha Gente De Verdad Laborando Para Otros Países Para Otros Estados Porque Les Decía Al Inicio Hemos Roto Completamente Estas Barreras De Espacio ¿No? Entonces Yo Puedo Trabajar Para Una Firma De Desarrollo Que Está En La India Que Bueno Ya Saben Que Son Buenísimos Para La parte Desarrollo Y Yo Puedo Trabajar Desde Mi Casa Realmente En Equipo Es Muy Muy Importante También Y Pues Bueno También Podemos Trabajar Esa Parte Es Una Carrera Muchachos Con Gran Gran Futuro Yo Creo Que Lo Que Estamos Viendo En La Tecnología Es Como La Punta Del Iceberg Si Se Hemos Sede De Congresos Fuimos Sede De Esta Última Field Sol Que Es El Festival Internacional De Software Libre Del 2020 Donde Tuvimos Conectadas A Personas De Todos Lados Del Mundo A Nuestras Conferencias Hemos Hecho Muchos Seminarios Y En Este Tiempo Nosotros No Paramos La Parte De La Tecnología Es Parte Del Tecnológico Universitario La Verdad Que Ha Sido Muy Padre Porque Hemos Hido Evolucionando Con Esta Con Esta Pandemia Más Rápido En La Tecnología Si Ya Era Parte De Nosotros Pues Bueno Hemos Hido Avanzando Mucho Más Seminarios De Educación Por Supuesto Congresos De Sistemas Ya Hicimos Nuestro Primer Congreso Tenemos Dos Áreas Que Le damos Más Énfasis Tenemos Minería De Datos Con La Doctora Lupita Que Ya Platicamos En Inteligencia Artificial El Doctor Luis Daniel Cuellar También Es Nuestro Docente Y Trabaja La Aria De Inteligencia Artificial En La Part De La Investigación Y En La Práctica Y Pues Bueno Algunos Ejemplos De Empresas Donde Nosotros Podemos Trabajar Son Esos Hay Muchísimos Más Muchísimos Pero Bueno Ahí Hay Como Algunos Ejemplos Muy Bien Muchachos Pues Hasta Aquí Un Poco Una Mirada A La Ingeniería En Sistemas Computacionales Voy a Dejar De Compartir Porque Quiero Escucharlos Ahora Ustedes ¿Sale? Platíquenme Platíquenme Con Qué Se Quedan De Esta Plática Compártanme Andrea Y Tengo Octavio Levantado Su Manita Andrea Y Luego Octavio Adelante ¿Con Qué Nos Quedamos? ¿Cómo Perdón? ¿Con Qué Nos Quedamos De Esta Charla? Bueno Me Amplía Un Poco Más De Lo Que Yo Tenía Ya De Idea De Lo Que Es Ingeniería En Sistemas Y Ya Estaba Motivada Y Tenía Como Cuatro Mestres Cursados Me Llama Ahorita Todavía Más La Atención Por Lo Amplio Que Es Muchas Gracias Andrea Octavio En Mi caso Particular Me Gran Campo De Acción Pero Por Ejemplo Había Temas Que Desconocía Como Por Ejemplo Esto De La Minería De Datos Lo Conocía Con Otro Lenguaje Más Coloquial Pero Si Me Acaba De Un Poquito Más De Amplitud En Cuanto A Conocimiento Y Saber En Qué Área Podemos Aplicar Y Claro Que Sí Con Todo gusto Para Seguir Avanzando Genial ¿Quién Más Muchachos ¿Quién Más Nos Comparte Con Qué Se Queda De Esta De Esta Charla Del Día De Hoy Creo Que Mucha Gente Piensa Que La Ingeniería En Sistemas Es Como De Mi Compu Y Yo Y Creo Que Ahorita Con Esta Charla Nos Damos Cuenta Que Es Mi Compu Y Yo Quedamos Al Mundo ¿No? Porque Es Contribuir No Solo Ella Y Yo Muchas Gracias Fíjense Esto Es Muy Bonito ¿No? Decir No Nada Más Somos Porque A veces Así Somos Los Ingenieros En Sistemas Nos Queremos Encerrar En Así Mi Máquina Y Yo Pero Si Es Como Dijo Ahorita Su Compañera Una Excelente Aportación Mi Máquina Y Yo ¿Qué Podemos Aportar Para Mejorar El Mundo En El Que Vivimos Esta Pues Bueno Yo Yo Me Quedo Con Un Buen Sabor De Boca Este Reafirmo Que es Lo Que me Gusta Y Pues Quiero Quiero Terminar Por Ahí Digo Yo Había Tenido El Gusto De Trabajar Con La Maestra Más Bien De Estudiar Con La Maestra Blanca Y Pues Pues Me Confirma Que Si Quiero Continuar Muchas Gracias Arturo Pues Bueno Yo espero Que Todos Con Esta Charla Nos Confirmemos En Que Si Esto Es Lo Que Queremos Queremos Ser Ingenieros En Sistemas Queremos Seguir Innovando Queremos Seguir Aportando Al Mundo Queremos Seguir Trabajando Para Que Tengamos Todos Cada Día Un Mundo Mejor Muchísimas Gracias De Verdad Por Este Espacio Que Me Para Platicar Con Ustedes Vamos A Seguir Teniendo Charlas Como Cada Semana Y Media Yo Les Voy A Estar Mandando Las Ligas Y Por Ahí También Les Voy A Ir Mandando Otras Ligas De Otras Charlas Que Vamos A Tener De Otras Carreras Para Que Nos Acompañen Muchas Gracias Por 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 Tiempo Muchas Gracias Por Su Espacio Muchísimas Gracias Este Nada más Una Última Pregunta Veo Que Está Grabando La Sesión Lo Va A Pasar Al Grupo Nada Más Para Darle Yo Les Soy honesto Como Estoy Trabajando Y En Partes Me 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 Detalladamente Sí Claro Que Sí Lo Vamos A Pasar Al Grupo Para Que Todos Tengan El Video Excelente Muchísimas Gracias Gracias A Bueno Por Mi Parte Muchachos De Verdad Agradecerles Mucho Felicitarlos Por Esta Decisión De Ustedes De Formarse Como Ingenieros Como Ingenieras Y Bueno No Me Queda Más Que Decirles Que Tecnológico Universitario Aguascalientes Les Esta Decisión De Terminar Una Ingeniería Se Lleve A Cabo Cualquier Cosa Que Yo Les Apoyar Cuenten Conmigo Tienen Ahí Mi Número Ya En El En El Chat Y Pues Bueno Estoy Para Servirles Muchísimas Gracias Por Todo Gracias Muchas Gracias Este Muchísimas Gracias Maestra Te Agradecemos La Participación En Esta Pues Una De Las Primeras Charlas Que Vamos A Tener Con Nuestros Alumnos De Nuevo Ingreso Me Pareció Una Charla Bastante Interesante Y Pues Sobre Todo Con Mucho Entusiasmo De Los Chicos Por Ahí La Participación De Ellos Pues Es Importante Conocer Sus Puntos De Vista Conocer El Por Qué Han Tomado Esta Decisión De Incursar Pues En La Ingeniería En Sistemas Y Aquí Pues Si También Me Uno A La Felicitación Que Hacía La Maestra Al Inicio De La Charla Sabemos Que Estamos Viviendo Temas Complicados No Estábamos Pues Preparados Para Para Esta Pandemia Que Ya Pues Lleva Más De No Sé Ya Llevamos Dos Cuarentenas No Se Cuántas Cuarentenas Más Nos Esperen Pero Pese A Todo Esto Pues Yo Creo Que Hemos Podido Salir Adelante Y Sobre Todo Ustedes Que Están Tomando La Decisión De Estudiar Una Ingeniería Una Carrera Universitaria Pese A Estas Contingencias Pues Eso Habla Muy Bien De Ustedes ¿Verdad? Que Tienen Visión Que Tienen Sus Sueños Bien Claros Y Que Nada Ni Nadie Nos Va Detener Para Poderlos Cumplir Entonces Pues Bienvenidos Nuevamente A Este Gran Proyecto De Grupo Tecnológico Universitario Agradezco La Y Pues Bueno Ya Para Terminar La Charla Voy A Compartir Pantalla Maestra Si me Permites Si Claro Que Si Ok Este Nada Más Para Pues Darle Un Reconocimiento A La Maestra En Nombre De Nuestra Directora General La Doctora María De Lourdes Marga Fuentes Hacemos Esta Entrega Este Pequeño Reconocimiento Virtual Este A Nombre Del Tecnológico Y Bueno Me Permitó Leerlo Tecnológico Universitario Aguascalientes Y Tecnológico Universitario Querétaro Otorgan El Presente Reconocimiento A La Maestra Blanca Guadalupe Estrada Rentería Por Haber Impartido La Plática Una Mirada A La Ingeniería En Sistemas Computacionales Firma La Doctora María De Lourdes Marguén Fuentes Directora General 10 De Julio Del 2020 Maestra Muchísimas Gracias Por Tu Participación Nos Abriste Muchísimo Más El Panorama De Lo Que Vamos A Tener Esto Solo Es Una Probadita De Lo Que Ustedes Van A Conocer En 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 El Transcurso De Sus Materias Y Pues Así Como El Talento Que El Día De Hoy Vieron En La Maestra Blanca Pues Así Como Ella Tenemos A Muchísimos Maestros A Muchísimos Docentes Que Tienen Un Perfil Bastante Alto Y Que Ustedes Van A Tener La Oportunidad De Tenerlos Frente A Clase Para Que Los Puedan Explotar Al Máximo ¿Sale? Pues Agradecerles A todos Su Participación El Día De Hoy Y Pues Que Tengan Un Excelente Y Extraordinario Fin De Semana Muchísimas Gracias A Todos Nos Vemos En La Próxima Charla Muchas Gracias Muchachos